Bueno, ahora nos toca ir a la pesca con Tiforro Don Bartolo Y el Heraclio que está pagando ya las deudas Las deudas que tiene Las deudas que tiene Las deudas que tiene Maraman, seeing me new ways Of life, tranquility Big Bill, taught me art Then I was able to see Life's path, my destiny The way of the dream To the world I've been led From George Chalutka Belichin Naperula And all of you The highways That I'm traveling on Are thousands of miles in between From the beautiful Pacific Islands To Europe With its charm I've come to share This song with you Well, it's starting to be a chispear A ver si nos agarra a la tormenta Aquí Vamos a sacar la lancha Ahí está Lancha Esperamos que no llueva No llueva mucho Esperemos que no Porque si no No nos va a dejar entrar en el camino Pero la idea es venir a pescar Los voy a mostrar Cómo Cómo están Ahí están las nubes Ya llegó la lluvia Ahora sí Deja meterme Pues aquí estamos Dentro de la camioneta Mientras pase la lluvia Mientras que les pase la tormenta eléctrica Aquí estamos todos engarruñados El máster Otro máster Y más másters allá Chequen el video Y aquí estamos Mientras pase la lluvia Un rato más No es tormenta Pero Podemos que unos 10 minutos Se calme O 20 minutos Si no ya valió La lluvia es bonita Pero Ahora no la agüito Pero como quiera La lluvia es bendición Para aquí para el campo Sobre todo para ellos Nosotros como quiera No la agüito Pero para ellos Es la bendición De que se regalen sus campos Pero nos vamos a Aguantar un poquito No por eso Nos vamos a detener De hecho Con el agua Se pesca mejor Porque el pescado Sale a buscar comida Y esperamos que esta vez Nos vaya mejor ¡Suscríbete! 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 para acá, usted va a hacer la infección ahora, ¿o qué vamos a hacer?, pues vamos a pescar, trasmayo, con las rayas y con el suelo, con la madone y ayuda, ¿verdad?, estamos llegando ahorita, afortunadamente el agua se calmo, ya no llovió más, y esperamos que ya no lleve más, si crece más el río, pues nos salimos, esa es la idea, por eso dejamos aquí la camioneta, de hecho la camioneta la íbamos a meter hasta allá, pero no, es verdad, primero la seguridad y luego después la diversión, primero la seguridad, siempre que venimos aquí la seguridad, no piensen que venimos a tomar y todo eso, no, aquí es pura pesca para consumo, entonces ya llegamos a bajar las hieleras, ya bajamos la lanchita, era que iba tirando para pescar sardinas, don, ¿cómo se llama?, don Martolo anda montando leña para la noche, este Julio anda pescando tilapias con la aterralla, por ejemplo yo aquí nos quedamos bajando el equipaje con las hieleras que lo vamos a llevar a la orilla del río, para pescar ahorita en la noche. Ahorita lo que estamos haciendo es pescando sardinas, tilapias, para ponerse a los alzuelos, ya que la vez pasada traían los pintantes, tilapias en la panza, entonces vamos a usarlo como carnava, para ponerse a los alzuelos en la noche, para que pesquemos en coche. A ver si caen bajos también con esta. Y Heracleo lo que está haciendo ahorita, está viendo más. carnada para ahorita echarlo al bote. Ahorita lo que vamos a hacer, van a poner los tromayos, ahorita que es de guía. Mientras se ponen de venida, también se van a atarrayar, así van a espantar a los peces, y para que caigan en la red. Vamos a llevar un poco de caldín, porque ahorita los alzuelos están en el camino, para que estén adelante, y yo les voy a hacer el vuelo para ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde lo ponemos? Bien, allí si lo pusimos, ¿Ahí? ¡Ahora! ¡Faos probablemente lo meto, ahí de allí en mi게! ¡ zaman! Ahorita vamos a aska, wow,TP4 de cara, amarrar las líneas, son unos tramallos, vamos a amarro Julio, yo estoy aquí de ayudante, como se dice de estorbante, el estorbante, allá al fondo es donde estamos acampando. ¿Qué? ¿Se detengo? Están anchos. Al tiro allá. Dale, más por acá. No se vaya a zaparar. Oh Hola telé muy bien que los agarran de aquí la cola y no se los haga para apagar si verdad como no sale hay que quebrarle la aleta para que salga y ahora esta usando la herramienta de las pinzas quedo tunco porque esta muy atorado asi ya con ese ya salio y escuchen como le hace ya me desgraciaron ese es el pintonte que hace esos ruidos extraños si ya salio y viene el costal aqui pescamos otro ya llevamos 2 y de hecho no íbamos a venir pero ese esta muy gordo ese wey no fue la idea de julio que vinieramos a revisar y a darle otra checa apra abrele abrele agrele 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 seguimos Ahí va Por aquí como que siento que me hagan patadas Y ahí está otro ¿Qué es? ¡Órale! Puro animal de esos, ¿sí? Puro pintón, ¿sí? Pues vale la pena venir Y seguimos grabando por ustedes, ahora sí va a estar bien Esto es un puyón Pues será puyón, pero con qué hay que ser El puyón le llaman al bagre negro Que es este Que lo muestro Es una pinche carpa Es una madre de la red Una carpa de grande Uy, qué madre Está chistando nada más el agua Una carpa ¿Dónde está? Orlando dijo la canción Bueno, vamos a ver 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 Bien delgadito Sí Bien finito Pues se lo llevaron también Ay, me gusta y todo se lleva Ay, como yo les digo Venga, de todo lo que hay aquí es que ustedes En 2006 En 2006 Todo se lleva La cena Pollo 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 ¿No lo pongo? Pollo ¿Qué? Al grito Al grito Al grito Al grito, sí Al grito Sí Ahorita ya fuimos a pescar Pues sí Sí, sí Pescamos Unos cuantos pintontles Y A ver, déjalo 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 A ver, a ver Vamos a ver La Para que vean Para que vean Para que vean los pintontotes que sacamos Ah, los pintontles ahí están ¿Y tú cuáles agarraste con el suelo? Sí, porros Estos 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 A ver más para que vean Bagres Mucha bonitina que sigue ahí No los compramos No No Estos no venden en Soriana Poco a poco se va llenando la hielera El partido ya es un cuarto de hielera Ya tenemos algo Para el caldo Pero primero la cena Porque la cena ya nos calda Ya se ha Capturado Aquí ya estamos en la segunda revisión Son aproximadamente las Once de la noche Y bueno, está yendo muy bien este tres mayo Besugo Besugo también Besugo y allá que es También besugo Ah, besugo Están cayendo peces buenos Si aquel tres mayo debajo no viene nada Lo vamos a cambiar Ah, el costal, el costal Está grabando ya ni Ya ni te puse atención Ahí viene el primer besugo Viene El otro besugo Bueno, estaba diciendo Si no cae nada en aquel tres mayo O caen unos dos Lo vamos a cambiar más arriba Porque acá Es donde está la tilapia Y esa es muy buena Bueno, continuamos Checando el tres mayo Primero hay que desenredarlo Cuando nada más pescamos peces Miren, aquí está una tortuga Una tortuga que la verdad Ni la queremos La vamos a sacar Porque se empieza a enredar Tanto en el tres mayo Que después ya no podemos Desatorarla Mejor la vamos a desatorar Y la vamos a dejar aquí en la lancha Para que no se vuelva a atorar Checando el tres mayo todavía Pero No hay nada Parece que fue todo Dice que hay otro Se siente Vamos a checar Ahí está, ahí está Ahí está Bueno, a ver Vamos a ver que tan bueno está Pintón Chiquito Está bueno también Ahí está Si había Nada más que no se sentía Y ahora le tocó a don Heraclio El máster Y es atorarlo Está muy enredado No, pero ahí vaya Chequen como se desatoran Para atrás Y se le fue Chequen como se desatoran Para atrás Y se le fue Se le fue Ni modo Si también a los grandes Se le van las presas Y aquí quedó grabado Ni modo Heraclio Quedaste grabado Seguimos Y aquí en el segundo No más hemos pescado Una carpa Y parece ser que vamos a cambiar El trasmayo Porque no nos ha dado Tanto resultado Este trasmayo Y ahorita en la punta Parece que hay otro Vamos a checar que es Independientemente del que sea Creo que sí lo vamos a cambiar Porque Está dando mejores resultados Aquí el trasmayo Y llevaremos prácticamente el doble Si estuviera ya Este trasmayo Aquí lo sacó Por si no se escapa Aquí el Heracle Seguimos 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 Aquí Aquí está Heracle Y Julio Seguimos Entre el mayo Poco a poco Ya sé que no ¿Por qué te sentía uno? Sentía la vibración ¿Se safaría o qué? Ahí está Es un pintante Es un pintante A ver que es bueno Es el pintante Que se pescó Está muy gordo La navaja Las pinzas Son también herrados Que tienen que usar pinzas Para desaturarlos Y quebranlas No pueden sacar Pero Están saturando Está muy panzón Las orejas También salió una carpa Pero Como quiera Venga Está para acá Y parece que es todo Vamos a checar Como quiera Vamos a llegar A la punta A ver Hay otro Madre ¿Qué es? Otra carpa Infeliz Les Los 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 Las Los ¡Suscríbete! ¿Por dónde se acostó? Arriba de la camioneta ¡Ja! Las casas de campo a la media ya la quité La de Heraclio Es la de... Don Martolo La de Julio Y ahorita vamos a ir a checar a los 3 Mayos Voy a empezar En este caso Julio y yo Son las... ¿Qué serán? Las 7 de la mañana ¡Ay! Mira si trae Besugos, May ¿Cuáles besugos? Besugos, una cartilla ¿Qué tal? Ya estará el mío Ahora falta el May Desesperándose el suyo Aquí es una carpa Siempre se enredan más Este es un... Un brazo del río Donde se estanca el agua Y aquí los pieses vienen a... Prácticamente más vienen a... A esconderse Y aquí es donde nos encanta poner los tromayos Y ahora te vamos a atarrayar más allá Nada más que salga el sol Continuamos Un brazo del río Un brazo del río Y aquí es un brazo Ya... Un brazo del río Y acá hay un pintante por la mañana en el segundo trasmayo, es el primero ya está, vamos a ir a checarlo ahorita puede ser que de aquí casi no cayó nada bueno ahorita yo casi no salgo pero ya voy a salir ahora no traje mi ayudante porque se pasó mal lo castigaste entonces si se está viendo ahí el visón yo lo castigue y el castigo no hay aviso ahorita vamos a ir para abajo pero yo traigo mi atarraya rota pero como que voy a sacar algo el master 3 julio y ahorita tomamos lo que sacamos muy bien no, yo no lo conozco entonces al costal ¿cuántos días hay porro? dos pero si está jalando ¿no? está jalando, está picando bien para que si siga un buen rato no, está a un buen tamaño no, no tomas por abajo y también me cayeron los de reyes no no pero si, si cayeron unos poquitos chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jajajaja! ¡Se te fue! ¡Gracias! Y ahora vamos a meter las tripas de aquí mismo Y de aquí, se les traigan los pasos Y bueno, gracias al Julio que llevamos las hieleras A Don Bartolo, que se encargo de... De todo Y a Piporro, que también hizo de todo Y Heracleo, se anda perdido Y un servidor, pues... Déjame tomar yo también, porque... Ahí está Ahora sí, con este video Otro momento más de pesca con mis amigos Y como les digo, voy a seguir grabando Con que me vengamos a la pesca A ver si tenemos otros más lugares bonitos para pescar Ya que este ya está bien trillado Siempre sale lo mismo Van a pensar que es el mismo video, pero no Esta es otra fecha, es el Día del Padre Como quiera aquí tuvimos Gracias y nos vemos a la próxima Un saludo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.